¿Cómo fue que un mundo tú me hiciste ver? Hoy soy libre por primera vez, y es gracias a ti. Es por igual, el miedo ya no existe más. Un yo que me exigió actuar, y ya decidí. Dime si, hoy aquí, demostraré, que esto nada podrá romperlo. Tú y yo, más que dos, me enfrentaré, a lo que no podrá vencernos. Gracias por provocar, que sea libre y logre confiar. No hay temor de fallar, porque tengo a alguien más. Corazón y razón, soy más fuerte, si tu mano estás. Sin dudar, te hablaré, mis defectos puedes ver. Sin saber, te encontré, juntos mi destino ayer. Corazón y razón, soy más fuerte. Corazón y razón, soy más fuerte. En su mirar me hundí, ahora no sé qué hacer Lo puedo ver, tan sacra su antifaz Eso que yo logré disimular Lo siento, mi amor tiene dueño No puedo continuar, no sigas ya Por favor, no puedes ser mejor Escucha el corazón Te amo en verdad Fin Dime si Hoy aquí Te mostraré Que esto nada podrá romperlo Tú y yo Más que dos Te amo en verdad Te amo en verdad